Buenas tardes amigos televidentes, feliz inicio de semana y empezamos Agenda Universitaria Conociendo los perfiles de nuestras invitadas que forman parte de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Y por supuesto más adelante también conocer sobre los eventos que se realizan en nuestra institución Hoy lunes tengo el gusto de conocer a Yanela Suárez, es estudiante de la carrera de comunicación social ¿Qué tal Yanela? ¿Cómo te va? Bienvenida a Agenda Universitaria y gracias por tu tiempo Hola, muchas gracias por invitarme a ustedes también ¿Qué te parece Yanela si este primer bloque conocemos un poquito más de ti? Me interesa saber cómo nace y cómo así escogiste esta carrera de comunicación social aquí en la Universidad Católica La verdad la historia es un poquito bastante larga De pequeña yo era muy tímida, yo era muy nerviosa Y la verdad nunca me imaginé que iba a terminar estudiando comunicación Que tiene que ver todo lo contrario a lo que yo era cuando niña Todo eso salió desde que estando con una profesora hizo un discurso Y ella me dijo tú tienes buen potencial Tú te puedes parar frente al público y tienes buena modulación de voz Entonces yo dije me gusta y voy a seguir algo que tenga que ver con eso La verdad, sin embargo sí lo dejé como segundo plano Porque quería ser azafata Pero mamá me decía busca algo primero Ponte a estudiar y de ahí sigues con ser azafata Entonces para ese tiempo había conocido a un compañero que asimismo estaba estudiando periodismo Y me gustaba lo que él hacía, las actividades y todo Entonces decidí también ir por esa rama, escoger por el periodismo Y a la larga me fui enamorando más de lo que es la carrera Por todas las actividades que uno hace No solamente la investigación sino también el trabajo que conlleva todo eso Antes de entrar a la universidad a estudiar tu carrera ya profesional Seguiste algún curso, estuviste en alguna academia Como dices que tienes, muchas personas te dicen que tienes este potencial Bueno, yo antes de entrar a la universidad Estuve en una academia de modelaje Estando dentro de ahí, ahí nos enseñaban lo que es hacer a sí mismo Estas técnicas de entrevista El poder estar frente a varias personas Estar con seguridad frente a las cámaras Y así mismo yo también empezaba siendo tímida Y a la larga me decían Pero Nela, yo no sé por qué tú eres tímida A mí me dicen Nela Me dicen Nela, pero no sé por qué eres tímida Si lo que lo haces, lo haces bien Y ahí las chicas como que te siguen Quieren hacer lo mismo que tú Entonces comencé a tener también ese pensamiento Ahí yo desarrollando Y podría decirse que si es que hay algo que me ayudó a mantener Como que esta rama también fue estar en esa academia de modelaje Que me ayudó y me incentivó más que todo Cuéntame Nela, tengo entendido que estás cursando el sexto semestre de la carrera ¿Qué tal fueron estos inicios? Y cuéntame también cómo se escogiste esta universidad para formarte Ok, bueno, con respecto a la universidad Como te estaba comentando, yo tenía un amigo Ya que él estaba haciendo periodismo Y yo le pregunté a cuál ¿A qué universidad estaba? Ajá Entonces él me dice Nela, si te soy sincero Yo preferiría que vayas a la católica Porque tú vas a desempeñarte más Además tiene su propio canal, su propia radio Y es mucho mejor Entonces yo le dije a mis papás Mis papás me hicieron apoyar En ese aspecto Y termina aquí estando en la católica Ahora con respecto a lo que es el proceso de estudio Pues bueno, mis primeros tres semestres fueron en pandemia Y para ser sincera Ok, fueron ahí Listo Fue súper complicado para mí Para mí y a mí que me gusta tener todo así de frente Todo presencial Entonces yo incluso llegué a pensar Yo le dije a mi mamá Si este semestre es virtual Me salgo a la carrera Porque no lo veía Ya no lo veía Entonces hicieron el semestre presencial Vine acá y me enamoré mucho más Porque para esto Lo veía demasiado complicado De verdad lo veía muy complicado ¿Cómo era en el tema de Como ahora me dices que fue online Tus primeros semestres El tema de los proyectos Ya que me dices que te gusta que todo sea presencial Y de hecho uno aprende más Viendo, haciéndolo, practicándolo Y online cada uno por su cuenta tal vez Con respecto a lo que O sea, tenemos lo que es la práctica Y la teoría Pues la teoría Siendo, perdón Siento virtual Está bien Pues no, verdad Ahora con la práctica Lo que a mí se me complicó bastante Ha sido el tema Lo que es las cámaras Cómo mover las cámaras Cómo hacer los videos Hacer la edición Porque ahí todos nos decían Bueno, tienes tu teléfono Hazlo con tu teléfono Pero no es lo mismo Pues no, verdad Porque para esto Tuvimos clases presenciales Y los profesores esperan Que nosotros sepamos manejar bien las cámaras Y hay estudiantes Hay compañeros míos Que tomaron cursos Para irse por las cámaras Como no me enamoré Por así decir Yo no tomé tampoco esos cursos Y no me llamaron tampoco la atención Pero esos cursos también Vía online Este Son cursos externos O sea, que ellos quisieron escoger Porque les gustó No, verdad Pero deben contar con herramientas necesarias Claro En cambio yo no Entonces en ese aspecto Sí se me complicó demasiado Ok, Yanela ¿Y qué tal hasta ahora? Ya que ahora estamos solo presencial ¿Qué tal cómo te ayudan los proyectos Por parte de los docentes? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sabemos Teniendo en cuenta Que la carrera de comunicación Es una carrera también muy amplia Quisiera saber también Cómo te ves más adelante ¿Qué te gusta más? ¿Lo que es televisión? Prensa escrita Redacción No sé, comento La verdad es que yo empecé La carrera con la mentalidad de Quiero ser áncor de noticias Estar en Ciudad para la televisión Pero a la larga Así mismo tuve compañeros Que estaban en la radio Y como que me metí Más o menos en la radio Ok, te gusta la radio Ajá Y de ahí Así mismo Mediante las tareas Que hacíamos Durante clases En las actividades Y las otras Otras materias que veíamos Me gustaba lo que es también La redacción Entonces yo creo que Con respecto a cómo me veo Estaría feliz O estaría cómoda Si estoy en cualquiera De esos tres ámbitos Ya sea prensa escrita Televisión o radio Tengo compañeros La verdad Que les gusta esto De la edición O la grabación Eso sí no va para mí Claro Eso no es como que No es tu fuerte Ajá Te ves enfocada en otras cosas Que a ti te gustan Y como claro Ves el potencial que tienes también Claro Y en la que te parece Si nos vamos a un pequeño corte Y en el segundo bloque Hablamos sobre tu corto Que presentaste como proyecto Ya volvemos con más De Agenda Universitaria Quédese con nosotros Por medio de la señal De la UCSG Televisión Agenda Universitaria Para las personas Que recién se están conectando Me encuentro conversando Con Yanela Suárez Ella es estudiante De la carrera De comunicación social Yanela Estamos hablando Vamos a entrar Al tema de tu corto Que presentaste Para la materia De producción audiovisual 1 El cual se llama Karen Comentame un poquito más De este proyecto El proyecto como tal Yo estaba nerviosa La verdad Yo si estaba muy nerviosa Es tu primer proyecto Audiovisual que lo realizas Ok Y la verdad La verdad La verdad No pensé que iba a realizar Un proyecto audiovisual Porque como había mencionado Previamente Lo audiovisual No es lo mío Ya Pero bueno Ya por cuestiones Y temas personales Como que no me llevaba Muy bien en ese aspecto Pero bueno Tuvimos que ver esta materia Y con respecto a la A la elaboración del corto No fue complicado No fue complicado ¿En qué te enfocaste En este corto? ¿De qué trató? Aquí teníamos dos temas Como tal Queríamos hablar De la vida de Karen Que como se puede ver Es una niña Con Ciertas dificultades La palabra correcta No es dificultades No me recuerdo muy bien ¿A qué tengo entendido Con una persona Que tiene una discapacidad? Eso Discapacidad Discapacidad Ajá Es una niña con discapacidad Teníamos Proyectar su vida Como su vida personal Ya Y también estaba Con respecto a su vida escolar Porque para eso En la escuela En la que ella está Es solamente para discapacitados Solo para discapacitados Entonces teníamos Este como que No conflicto como tal Pero teníamos dos temas A presentar Decidimos ir Con la vida Decidimos juntar los dos Juntar la vida De ella Junto con la escuela Y el proyecto final Terminó siendo La vida de ella Contada desde la abuela No esperábamos eso La verdad Creo que Nos dimos cuenta Que al momento De realizar un audiovisual A pesar de que ya se tiene Todo plasmado Ya tienes como que El inicio El desarrollo Y la conclusión A veces no te sale Como debe de ser O como tú tienes en mente Pero te das cuenta Que a pesar Tampoco No está mal Lo hiciste bien Está bien Me gusta Me gusta mi trabajo Bueno el trabajo Que hicimos todos Claro Yanela Me doy cuenta Que te quisiste enfocar En este corto En las personas Que sufren alguna discapacidad Y me llamó mucho La atención Que llegaron a una escuela En donde solamente Encontrarás a personas así En donde fue En que localidad Grabaron esto Eso fue en Milagro Nosotros tenemos Mi grupo Está también conformado Por una compañera Que vive en Milagro Entonces ella me dijo Nela Yo conozco a alguien Porque Milagro Me imagino es chiquito Todos se conocen ahí O ella conoce a todos Y me dice Nela Yo tengo una amiga Ella tiene esta discapacidad Podemos hacer de ella Y yo decidí Bueno Vamos con eso Está la escuela Grabamos la escuela La escuela Para que es un lugar Muy bonito La verdad Yo tenía mentalidad Hubo otro enfoque De lo que era la escuela Fue difícil Que les otorguen el permiso A la escuela o no? No, o sea Ya íbamos con eso Ya teníamos hablado Que íbamos a hacer un documental En la escuela La directora fue muy amable Nos dijo Si ustedes tienen las puertas abiertas Van a documentar a Karen Está bien No hay problema Tengo una curiosidad A Karen Siendo la protagonista En este corto Quisiera saber Que con qué discapacidad Ella tiene que vivir El nombre como tal No me recuerdo Era complicado Sin embargo Sé que consiste Con una falacia En el cerebro Ella a partir De los 10 meses Comenzó Eso nos contaba La abuelita Pero cómo llegaron Con ella O sea Cómo sí llegaron Con esta chica Que es la protagonista De este corto Porque mi amiga La que envió El milagro La conocía La conocía Ella era vecina De Karen Entonces Al tener ya Como que también En esa conexión Nos ayudó bastante El hecho De que Ella también Se puede abrir A nosotros Karen A pesar de que Karen Es una niña Abierta No tengo palabras Para describirla Porque ella es muy Creo que en general Sería muy risueña Es muy amigable Ella Ok Entonces pudo Generar que este proyecto Sea Que ellas alcanzó A tus expectativas ¿No? Me habías comentado También que no eres Tu fuerte No es esto de las cámaras Y aquí veo que Tu grupo Lo conformaron Cinco personas ¿No? Cuéntame ¿Qué papel Desenvolviste tú Con tus compañeros Cada uno Tuvieron un rol Obviamente Ajá Bueno Mi amiga La de Milagro Sofía Ella fue la editora Editora junto Samia Salazar De ahí tengo Ahí también está Angie Piyihua Ella fue la de sonido Diego Almeida También La verdad Cada uno Cumple su rol La verdad Pero Este Si todos hicimos De todo un poco Yo era la directora Pero así mismo Ellos también ponían Sus ideas Como directora Yanela ¿Qué tan Satisfactorio fue Este trabajo Para ti? ¿Cumplió tus expectativas? ¿Cómo fue el resultado De todo esto? La verdad Es que Incluso fue más Fue mucho más De lo que yo esperaba No sé si Si es porque Es trabajo mío O bueno No solo mío Sino trabajo De mi grupo Pero Fue mucho más De lo que yo esperaba La verdad A mí A mí me gustó Y mientras yo veía A las chicas de edición Hacer su trabajo También Me encantó Yo Yo de verdad No sé Quedé muy satisfecha Con todo el trabajo Que hicimos Pasaron tus expectativas ¿Cuántos días Fueron de rodaje Fue solamente un día En donde grabaron Hicieron todas las tomas Fueron a la escuela Viajaron a Milagro Fueron dos días Ok El primer día Viajamos a las 6 de la mañana A Milagro No, perdón Eso fue el segundo día El segundo día Viajamos a las 6 de la mañana A Milagro A terminar de hacer tomas De la escuela El primer día Viajamos en la tarde Llegamos como a las 2 y media 11 y media por ahí Y no alcanzamos A hacer tantos tomas De la escuela Teníamos tomas Pero ya era De la escuela vacía Necesitamos a los estudiantes Entonces por eso Se utilizó un segundo día En el primer día Nos enfocamos En lo que era Ya Karen como tal ¿Qué tal esa experiencia Ir a esa escuelita Compartir con personas En lo que tienen Diferentes discapacidades ¿Cómo se portaron? ¿Qué tal ese ambiente? Me gustó La experiencia Me encantó La verdad ¿Contaron con todas Las herramientas Para poder grabar Ese corto Entre todos O un compañero Dijo ¿Saben qué? Yo tengo las herramientas Necesarias No se preocupen ustedes ¿O cada uno aportó Con algo? No, si contamos Con todas las herramientas De igual manera Tuvimos a un extra Que fue un compañero De un semestre bajo A nosotros Pero que así mismo Él le sabe bastante A las cámaras Entonces Él nos ayuda también Con ciertas tomas Pero de todas maneras Si contamos con todo La verdad Para ayer Y finalizando la entrevista Yanela ¿Qué pensaron Los docentes? Cuéntame ¿Qué opinaron Sobre este trabajo? Como tal cual Primer trabajo Audiovisual La verdad Karen Es un segundo trabajo Es decir Nosotros Ya habíamos hecho Otro trabajo Habíamos hecho Un viaje a loja Y todo Pero No nos funcionó No nos sirvió Por así decirlo Entonces El profesor De la materia Estaba Como que Decepcionado Porque de todas maneras Como que veía Que nosotros Si queríamos Pero las cosas No nos daban Entonces Al momento De presentarle Este trabajo Nos dijo Que Nos había dicho Que Se sentía orgulloso Ya Y que él pensaba También De que no íbamos A alcanzar Lo que Él pedía Pues no Y que nos felicita A cada uno De nosotros Porque así mismo Se dio cuenta Que a pesar De que tuvimos Un primer proyecto Y ese primer proyecto Estaba demasiado mal Supimos levantarnos Y presentar Este segundo proyecto Que es Karen Y mucho mejor De lo que Él esperaba Pues Bueno Yanela Fue un gusto Haber conversado contigo Y te deseo Todos los éxitos Todavía te falta Dos añitos más Creo De esta carrera Tan linda Como es la carrera De comunicación social Gracias Ya volvemos Con más de Agenda Universitaria Empezamos El tercer y último bloque Con la mejor información De los eventos Que se realizan aquí En nuestra institución La UCSG Y la Fundación Santiago de Guayaquil Empezaron El tercer congreso De adultos mayores En beneficio De una vida saludable Veamos La UCSG Y la Fundación Santiago de Guayaquil Empezaron El tercer congreso De adultos mayores En beneficio A que sigan Manteniendo Una vida saludable Y plena Para dicho programa Se unieron junto La Universidad Central Del Ecuador Y la Universidad de Cuenca A veces suele pasar Que el adulto mayor Ya es considerado Una persona Poco servible Para la sociedad Nosotros consideramos Que en el debate En la discusión En la reflexión Que estamos haciendo Realmente potencializar Esa riqueza Ese conocimiento De nuestros adultos mayores Y por supuesto Discutir cuáles son Los nuevos problemas Que tiene el adulto mayor En el contexto nacional E internacional El adulto mayor Ha sido siempre prioridad Para colaborar Y demostrar La importancia En nuestro entorno El cual pudimos Apreciar la motivación Por parte del personal Que asistió En el anterior congreso Pues estamos muy gustosos De compartir Con la Universidad Santiago de Guayaquil Para llevar adelante Este tercer congreso En el cual Vamos a participar Activamente Y vamos a proponer Nuevas alternativas Para mejorar Este enfoque De calidad de vida Esta vez No será la excepción Y tendrá Una mejor acogida Para que puedan Seguir aprendiendo De nuevas enseñanzas Por otra parte Se recibió La grata visita De la prefecta electa Del Guayas En las instalaciones Del edificio De posgrado De la Universidad Católica De Santiago De Guayaquil Adelante Con el reportaje Se recibió La grata visita De la prefecta Electa del Guayas En las instalaciones Del edificio De posgrado De la Universidad Católica De Santiago De Guayaquil Para definir Futuras alianzas Estratégicas Con el propósito De beneficiar A nuestros estudiantes Y sean ellos Quienes tengan Más oportunidades Para realizar Prácticas Preprofesionales En todo su esplendor Y así puedan Desarrollar Sus capacidades En las distintas Áreas de aprendizaje Gracias a la ayuda Que se está queriendo Generar con la prefectura Por otro lado Por otro lado Hablaron sobre La inseguridad Que está Atravesando El ecuador Y también Tocaron el tema Del dragado Del río Guayas Que se encuentra En proceso Veamos Que dicen Las condiciones Climatológicas Que se están Reportando Seguimos con Calentamiento Del agua De la temperatura Del océano Así que esto Vamos a tener Que determinar A través De los científicos Si efectivamente Tendremos un fenómeno Del niño Anticipado Entre otros temas Se acompañó Con un desayuno Junto a las autoridades Que conforma La UCSG De esta manera Se seguirá Innovando Mejores ejes De desarrollos Académicos E investigativos Para la comunidad Informó Para Agenda Universitaria Hillary Maruri Para ya finalizar Los postulantes Del preuniversitario De la facultad Técnica Para el desarrollo De la UCSG Prepararon Una feria De agroemprendimiento Con ganas De empezar Sus estudios Los postulantes Del preuniversitario De la facultad Técnica Para el desarrollo De la UCSG Prepararon Una feria De agroemprendimiento En donde Demostraron Sus habilidades Para realizar Componentes Alimenticios Y de las especies Que se utilizan Para ser Embutidos Estos son Sus primeros Proyectos De los muchos Que se vienen De aprendizajes Académicos En este proyecto Que también Nos ha unido También como estudiantes Todos En aprender más Lo que es la medicina Veterinaria Y entonces O sea En todo Durante la carrera Fue muy interesante Y aprendimos De verdad Demasiado En esta presentación De proyectos Estuvieron presentes Autoridades Para observar Dichos trabajos Los cuales Los cuales Obtuvieron Resultados Positivos Y alcanzaron Las expectativas De sus docentes De la mano De sus profesores Han conjuntado Saberes Y los han puesto En la práctica Ellos los han receptado Muy bien Les ha llamado Muchísimo La atención Y sobre todo El hecho De que La Posibilidad De mostrar Esta breve Exposición Que la están haciendo Entre las 10 Y 12 Del día A dar cuenta Del grado De apropiamiento Del contenido Del conocimiento Que los Postulantes Han tenido Durante este espacio Así empezaron Sus etapas De formación Universitaria En nuestra Prestigiosa academia Que se destaca Por formar A los mejores Profesionales Informó Para Agenda Universitaria Hillary Maruri Esto fue todo En Agenda Universitaria Soy Hillary Maruri Y conmigo Hasta una próxima ¡Gracias!